Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Joel de Australia junto con John Paul, antes le decía Zamorano pero él es Zamora, él como tiene un parecido con un famosísimo chileno que ha sido famoso, pero ahora Zamora es famoso también el nombre porque es el apellido de un primo lejano de él, allá en España que acaba de hacerse doctor en filosofía Así es, el primo del doctor Sí, ¿cómo estás John Paul? ¿Cómo está Chile? Que tembló al día de ayer, pero allá en Coquimbo Ah claro, ayer, exacto, allá en el norte tembló, se sintió acá, pero nada grave, por lo menos acá estuve viendo las noticias y allá algunas construcciones no aguantaron tanto el sismo pero más que nada la gente que sufrió alguna muerte o algo así tenía que ver con problemas Cardiacos Cardiacos, exacto, eso fue lo que los llevó a morir, así que, pero acá no, de hecho estaba haciendo dormir a mi hijo Maximiliano porque lo interesante de las reseñas de este libro es que la comenzamos cuando creo que ni siquiera estaba casado ya hace cinco años Estoy casado, así que, ah, hemos reseñado este libro casi un capítulo al año, algo así llevamos Esperamos que este año lo terminemos, ¿cierto? Sí, ahora después de esta cosa voy a empezar a leer el capítulo nueve para ver si hacemos otro video durante la semana y el número diez es la respuesta de Wright a A.N. Wilson, que se hizo cristiano por último Sí, entonces nos queda poco ya, nos quedan tres capítulos para poder finalizar y hemos visto ya una evolución, un desarrollo, un avance en todo este libro y también yo creo que un poco nosotros no somos los mismos de hace tres, cuatro, cinco años Bueno, claramente porque yo no tengo más pelo, yo antes tenía más pelo Yo tengo bigote ahora, mira, ahí te das cuenta que tengo bigote y ahora mi barba ya está más planca, entonces ya no somos los mismos Somos una humanidad renovada Exacto, y eso es una cosa de que, de que ahora que hemos, aquellos que hemos tenido acceso a los libros de T. Wright tanto en inglés como en español y más que todo en inglés podemos ver de que T. Wright, este libro, era la plataforma de muchos libros que sacó después de ello Claro, este es del año noventa y siete Sí, lo que le da, en T. Wright, lo que le da, en este caso, en este capítulo le da, ¿cuántas páginas? Le da, ciento cuarenta y seis, cinco, le da dieciséis páginas En T. Wright termina escribiendo un libro de doscientos cuarenta páginas acerca de otro tema Quiere decir que, y los que siguen criticando este libro, los que siguen criticando y criticando y criticando este libro En realidad están criticando algo compacto, nunca critican en realidad la gama de pensamiento de T. Wright Simplemente están criticando cuando esto estaba germinando, cuando el pensamiento de él estaba germinando Y cuando ya salió a dar, salió de un capítulo, como digo, de un capítulo hizo un libro y de la justificación Ha hecho libro tras libro tras libro Querer juzgar al Wright solo por lo que escribió en el capítulo siete Y no tomar en cuenta todo lo demás que escribió Por eso es que en la Academia de habla inglesa Al menos en la Evangelio Teológico Society Llegaron a la justificación que no hay que tener razón ¿Por qué? Porque leyeron más el libro Claro, y lo que dices tú tienes razón Porque por ejemplo el capítulo ocho, que ya lo vamos a abordar Te va a dar cuenta, y se van a dar cuenta que tiene mucho material de la resurrección del Hijo de Dios Bueno, que luego desarrolla la resurrección del Hijo de Dios En otro libro que se llama Sorprendido por la Esperanza Y en el libro que es Después de Creer Después de Creer, After You Believe, exacto, lo estoy viendo ahorita After You Believe, el libro desarrolla De hecho el mismo Wright toma acá en el libro en algunos puntos y dice Bueno, no voy a poder desarrollar completamente esto Y da algunas citas de la Biblia donde podemos profundizar más Pero claro, pretender pensar y conocer el pensamiento de un autor A cabalidad tan solo de este libro que tiene cuántas páginas en total 200 páginas, para alguien que ha escrito libros y libros de muchas más páginas que este pequeño libro del año 1997 O sea, ya bastante tiempo atrás Y traducido al español acá en el 2002, estaba viendo desde la primera edición Entonces, es que es ser un poco miope, quedar un poco corto de vista Porque es necesario profundizar en toda la literatura que él genera después Y cómo también el pensamiento del mismo autor va variando O va siendo profundizado O las implicaciones van siendo descubiertas Y se van visluprando a medida de que pasa el tiempo Ya 97, casi 20 años 21, no, 22 22 años, imagínate, yo era un bebé Casi tu edad, yo 22 años atrás, 97 Fue cuando yo entré a, ¿cómo se llama? A estudiar a Ridley College 95, 96, estudié en la Asamblea de Dios Y luego me metí al Ridley College Y una cosa que también es bien interesante ver De que Don Carson Y Douglas Moo, por ejemplo Dos críticos de N.T. Wright Por último, Don Carson En una charla que yo he dado anteriormente El mismo Que ya Que Wright ya había explicado Con respecto a la versión de la nueva perspectiva de Hello Eso es lo que pasa Que la gente a veces acerca de la nueva perspectiva de Pablo Y no toma en cuenta que Wright tiene su versión de la nueva perspectiva Es como Es como Los subpran y los ultra Los ultra Los super y los ultra Ya parece que Dragon Book Infra Supra Infra 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 y Supra Entonces ¿Cuál de ellos es? Si vamos a criticar el calvinismo Tenemos que también decir Qué clase calvinista es Igual como criticar a los luteranos Si los luteranos son confesionales O simplemente son como la elca Que creen en el matrimonio homosexual y todo eso Los que critican ¿Cuál o anabaptistas? Los anabaptistas que somos lo mejor que hay bajo la tierra El verdadero pueblo de Dios Aquí había una iglesia que así se denominaba De habla hispana El único y verdadero pueblo de Dios de aquí en Australia Entonces el problema ha sido ese De que se ha criticado A Wright Criticando en sí a Dan O criticando Y cuando Y cuando Y cuando yo leo las críticas Digo bueno Pero Wright no dice eso Pero es que es nueva perspectiva de Pablo Pero Y muchos ni saben ni de Stendel Que de los años 70 No conocen quién es Stendel Que Stendel fue el primero De que comenzó esto De que Pablo No tenía Una conciencia Introspectiva Sino que Lo que El que introdujo eso Fue San Agustín San Agustín Hizo muchas cosas bien interesantes Porque aún él Fue el que inventó la autobiografía Nadie había escrito una autobiografía Hasta que San Agustín la escribió O sea que El cristianismo Tiene muchas cosas Que ha aportado Al occidente Y Y la gente No No aprecia eso Bueno y sin mencionar Que como tú decías Los autores Dan Sanders Y varios otros También tuvieron muchos libros Y de los cuales Pocos tenemos acceso En nuestra lengua Entonces También ahí genera un problema Para los que son de habla hispana Como dije En este año Le voy a pedir permiso A Le voy a pedir permiso Yo a A Dan A ver si puedo Traducir su 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 ensayo Una nueva Su ensayo que 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 Como se llama Coin Como se dice eso en español Que acuñó la frase La nueva perspectiva de Pablo Solo que Enki Wright siempre dice Y como cuando Y cuando yo Publiqué El 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 artículo de él De 1977 Si no me equivoco Si no me Si 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 Cerca del Del Pablo De la historia Y el Pablo De la fe Él es Él fue Y dice Wright A mí me gusta Lo que dice Wright Que Dan Estaba en la primera Línea Oyéndolo En el 77 Cuando él dijo De que Que necesitamos Una nueva perspectiva De Pablo Y entonces Dan Agarró esa frase Se fue Tres años después Publicó su Su ensayo Titulado La nueva perspectiva De Pablo Entonces mucha gente Dan siempre dice Wright siempre dice eso Yo fui el que Me inventé Me inventé Esa cosa No fue Tan Pero Dan Llevó por otro lado La nueva perspectiva De Pablo Wright Lo que más quiere Es poner a Pablo En su contexto Mientras que Dan Se fue por las obras De la ley Él empezó A hablar otras cosas Mientras que E.P. Sanders Seguía por otra cosa Y como puse No sé No sé John Paul Si te fijaste En el Heineken Reisen No sé Si te fijaste El El gráfico Que puse De Ben Snyder No sé Si te fijaste Ah Lo puse Un gráfico La semana pasada Donde pongo A E.P. Sanders Heike Reisen A Dan Y a Wright Y se Y se pone Los cuatro Se ve Las diferencias Y se ven Lo que enfatizan Y lo que Los otros no Enfatizan Y lo que La posición Tradicionalmente Protestante Dice también Así que Eso lo ha hecho Lo hizo Ben Snyder Y Ben Snyder Ahorita acaba De terminar De terminar Su doctorado También Es una persona Que ha estudiado En Ashbury Seminary Allá con Craig Keener Es una persona Con la cual Yo quisiera Después Él ha escrito Bastante cerca De De lo que Nosotros Interesa El cristianismo Del primer siglo Pero en fin Ahora El tema De ahora El capítulo Número 8 La humanidad Renovada De Dios Y esto Y esto Tiene que ver Mucho Con la adoración Extremadamente Con la adoración Yo pongo aquí Bueno Tengo aquí Dice El paganismo Está errado Y el judaísmo Y el judaísmo Al no seguir Al Mesías No cumplía El propósito Por el cual Fue creado Y así arranca Wright Diciendo De que El judaísmo Lo que La nueva práctica Dice Que Lo que Mejor dicho Lo que E.P. Sanders Dice De que De que Pablo Ya no siguió El judaísmo Sino que Se convirtió Del todo Porque Porque El judaísmo No era el cristianismo Mientras que Wright Dice que No Que 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 Tanto el judaísmo Como el paganismo Están errados ¿Por qué? Porque no siguen Porque no adoran A Dios Tal y como Dios Ahora Requiere que se adore Que es por medio Del Mesías Nadie puede venir al Padre Si no es por Jesús Dimos en capítulos Anteriores Cuando habla acerca De Pablo Y su conversión En realidad Wright Decide no Hablar de conversión Sino que Dentro de sus principios De su manera De entender El judaísmo Al enfrentarse Al Cristo Resucitado Cambia Ya Cambia mucho El concepto El concepto Que tenemos De Dios Cambia Y esto es algo Que yo he hablado Yo estaba hablando Acerca de De cómo Wright Habla de que Pablo En realidad No es Que abandona El judaísmo Necesariamente Y luego Y luego Se convierte Por decirlo así Como lo entenderíamos En el siglo XXI Al cristianismo Sino que dentro De sus convicciones Como judío Las entiende Y luego las ve a la luz De la resurrección De Cristo Y cambia su perspectiva Y es ahí entonces Que comprende Que el judaísmo Sin Cristo Así como el paganismo Sin Cristo Están Completamente Absoleto Y le llama a él Que es una Una parodia Una caricatura De la realidad Sí Y o sea Que Cuando Yo ayer Vi cómo se llama Un 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 video Que está un Predicador Predicando en Israel Y le está diciendo Cosas a los israelitas Y Y yo creo que Esta persona está mal Porque Les está hablando De Jesús En vez de estarle Recordando De las promesas Del Mesías Y cómo Jesús Cumplió esas promesas Primero Les está diciendo Que son pecadores Y sí Porque los judíos Saben que son pecadores Y el judaísmo Por eso Tiene los diez mandamientos Pero Yo creo que El énfasis En Aplicar a los judíos Sería más bien Cómo es que Podemos ver Que Jesús Es el Mesías Prometido Así que yo también Yo puse El capítulo El punto del capítulo Es adorar De una nueva forma Que es llamada Que es llamada En la página de Esotro 44 Dice que es llamada Ágape O amor Esa es la nueva forma De adorar Que Dios Está llamando Y eso en Judas Habla acerca de eso De que Los falsos maestros Se juntan O se infiltran En nuestros Ágapes En nuestros Fiestas de amor Y eso era una cosa De que En el primer siglo O el segundo siglo Lo malinterpretaban Los paganos Porque en los paganos No existía tal cosa No existía De que De que yo Invitar a John Paul Y a otras personas Que yo Quizás no tenía Que comer Con guiños Y A comer O mucho menos A quedarse A dormir en mi casa Y eso Y eso es lo que Yo estaba Hablando Y eso es lo que Estaba hablando De Felipe Que Felipe Vino aquí Porque le dieron Una beca Pero la recomendación Fue de De John Paul Y yo nunca Felipe era compañero De curso mío Y nunca fue Yo nunca había Conocido a Felipe Y Felipe me dijo Que iba a venir Con un suéter Con una jacket Y que así lo iba a identificar Y después me dijo Felipe Después no Vino sin la jacket Porque se le perdió En Nueva Zelanda Felipe el pagano El pagano Bueno Y entonces Lo que pasó Fue de que Él vino Yo lo fui a recoger Y yo nunca lo he visto Y déjame decirle Felipe no es cristiano Pero sí Es una excelente persona Mi suero Bueno Mi suera también Cuando estaba viva Lo apreciaba mucho Pero Algo que a mí Me impactó De parte del papá De Felipe Fue que Cómo es que Me dijo La gente no hace eso La gente no agarra Un extraño Y lo mete a la casa De uno Pero yo le dije a Felipe Esa es parte De la De Y no solamente Con Felipe lo he hecho Lo he hecho Con chilenos También lo he hecho Una persona Me llamó A las 12 de la noche Me dijo Luis nos acaban de echar Donde estábamos viviendo Nos puede venir a traer Así que lo fui a traer En una pareja chilena Colombiano Lo he tenido también En mi casa También Coreano Lo he tenido en mi casa Pero el punto es este Esa es parte De la nueva creación Esa es la ética cristiana Exacto De la ética cristiana Y de eso se trata Este capítulo Que la ética cristiana Es que uno Tiene que darle Donde quedarse Al necesitado O hacer un favor Y yo sé Y yo sé que aquí Lo que voy a decir ahora Cuando yo estaba Repasando el libro Dije voy a decir esto Y vamos a tener Desacuerdos quizás Con Luis Pero ese es el problema Sí, vamos a partir Ese es el problema Del evangelicalismo Del cristianismo Del siglo XXI Sobre todo En el evangelicalismo Que Y que es El dilema Que Que yo sé Que ciertos grupos De cristianos Tratan de De resolver Esta idea De la oración De fe O O la oración Del pecador No sé cómo se llama Que finalmente Deja Que la cristiandad Es Una aceptación Intelectual En un momento Específico Y se queda hasta ahí Es decir Yo creí en Jesús Repetí esto Quizás sin Entender Mentalmente Y sin disponer Mi corazón Por completo A este nuevo Entendimiento De Esta nueva Conmovisión Y queda hasta ahí Y entonces lo que Wright está aquí Hablando Está atacando Es que el cristianismo No se queda Sencillamente Hasta ahí De ahí que Hablábamos en delante De este libro Después de creer No es solamente Un ticket de avión Yo creí Entonces ahora me voy A ir al cielo Cuando me muera Sino que Es La fe El bautismo Es algo que inicia Una humanidad renovada Con nuevos afectos Con una nueva manera De ver el mundo Con una nueva manera De actuar Y eso es lo que tú decías Un poco Donde todo esto Está Agarrado Con el amor El ágape Y el amor No entendiéndolo En una manera Romántica En una manera De O sea A veces La iglesia Dicimos Esta iglesia Se ama mucho Y eso significa Que en realidad Se dan mucho abrazo Y se dicen Te amo hermano Y de repente Se mandan mensajes Te amo Sino Sino con una vida Que demuestra Esa virtud Que demuestra Esa ética Como decías tú Del amor Al prójimo Y lo ejemplificabas tú En el caso De nuestro Conocido Nuestro amigo En común Felipe Felipe ¿No? Y eso fue también Para mi suero También fue una cosa Que Porque mi suero Siempre me ha criticado Por eso Porque mi suero No es cristiano Y él dice Siempre agarra gente En tu casa Porque es parte De la ética Y yo Te voy a decir ¿Por qué hago eso yo? Porque mi mamá Hacía lo mismo O sea Mi mamá Hasta el día de hoy Lo hace Y a mi mamá Le ha creado problemas Mi mamá Le ha creado problemas A veces eso Pero Es el paso de fe Que uno tiene que dar Y Y eso es parte De la humanidad renovada Yo en la página 144 También Que dice Pablo Quiere enseñar Cómo vivir En esta humanidad Después de que Conocimos a Cristo Y aquí es donde Yo puse la referencia Después de creer La formación Del carácter cristiano Publicado en español El 2012 Yo le recomiendo A muchos Ese libro Que lo lean Que lo pueden Comprar Porque Ese libro Enseña Como dice Don Paul No solamente Aceptar a Cristo Hacer la oración de fe Y esa es la crítica Que hace Muchos reformados Con mucha Que mucha gente Al levantar La mano O al decir Palabras Mágicas Que le decía No No Si es cierto Es cierto Que eso no es todo Por eso Pablo Después dice Que hay que Disipular Pablo ha estado Disipulando Por 10 capítulos 9 capítulos Interiormente Y sigue Disipulando En el capítulo 14 En adelante Del 12 En adelante Sigue disipulando Dentro Dentro de ese contexto Que se tiene que entender La oración de fe Porque la oración de fe A mi me da la atención John Paul Que la oración La oración de fe La promueven Dios Los arminianos Por lo general Y el arminianismo Cree que Cree que se puede Tener la oración Pero cuando La oración de fe Es como que Ya estás Ya estás seguro Adelante Toma una posición Bien calvinista En ese sentido Claro Ahí genería Hablando de esta Doloración de fe Hay un choque En esta tensión Que la gente Siente seguridad Y esa es la crítica Mayormente Que yo he visto En ciertos Calvinistas O algo así Que Pone la seguridad De la salvación No en Cristo Sino En un acto Que hicieron En algún momento Que puedo haber tenido O no tenido Fe salvadora Y llegó mi familia Ya Ahí llegó Ya llegó No hay ningún problema No pero Démosle Presentar tu primogénito Ahí está el primogénito Ahí está el próximo teólogo Ahí está el próximo teólogo Aquí está Saluda Di hola Que no escucha nada Hola 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 Solo se está viendo Solo se está viendo Parece Ahí está John Paul Ahí está Y bueno Maximiliano Sí Bueno Maximiliano Tiene Está con sueño Por eso vino ¿Cuántos años tiene ya? Maxi tiene dos Dos años Tiene dos años El pagano Y es pagano ¿Qué es que es pagano? Maxi Maxi Bueno El nombre es pagano ¿Pero qué es que va a ser? Bueno Entonces Ese libro Después de creer En formación Del carácter cristiano El cristianismo No es solamente Aceptar a Cristo Y esperar Que el Señor Me lleve para arriba No Aceptar a Cristo Y quedo aquí Unos 40 50 Hasta 60 años Después ¿Y qué voy a hacer Aquí abajo? Voy a Sí Y eso es lo que Está tratando Aquí en este capítulo Que habla de la humanidad Renovada Es decir Comienza a desglosar ¿En qué sentido Luego de la conversión O luego de Que el corazón Ha sido cambiado El espíritu Que uno ya es parte Del pueblo de Dios ¿Cómo es que Nuestras actitudes Deben cambiar En este mundo? Y ahí es que Hablan el primer En la página 144 Ya lo inicia Con respecto A la adoración Que Si hay un cambio Que ocurre En el En el creyente Es que su manera De adorar Cambia Ya no es como En el paganismo Adorando a los ídolos Adorando A los dioses falsos Adorando Todo lo que No fuese El Dios verdadero Y tampoco es como En el judaísmo Adorando a un Dios Que no tiene A esta revelación Última Que es Cristo Adorando Como decías tú Al inicio Adorando a un Dios No como Dios Se ha revelado Ni como Dios Quiere ser adorado Es decir Lo adoran Los judíos Fuera de De la revelación Del Cristo Resucitado Del Mesías De Jesús Y eso es lo importante Aquí yo puse La adoración Es lo que define Quién somos O sea que A quién adoras Esto es lo que adoras Así es Y eso es lo que adoras Al mes Es decir Bright cita A primera Tesalonicenses 1 y 9 Que es clave Para entender a Pablo En este tema En Gálatas 4 En Gálatas 4 En Gálatas Con la circuncisión Con la circuncisión Lo que estaban haciendo Era anular La revelación En Cristo De la gracia De la fe Y volverse A los poderes Y los rendimientos De este mundo Que era la Torah Entonces ahí estaba La estoiquía Ahí estaba El conflicto Que había Por lo cual Pablo ve Así de mal A los judíos Como también A los paganos Distinto es Y ahí quería hacer Un paréntesis Sencillamente A lo que A ciertos grupos Cristianos Están haciendo hoy Que Desechan el paganismo Pero Abrazan también Ese judaísmo Sin Cristo Es decir Ven el judaísmo Del día de hoy Como algo Bueno Como que están adorando Al Dios verdadero Ellos también son Hijos de Dios Son parte del pueblo de Dios Pero la verdad Es que para Pablo Exacto La verdad es que para Pablo El desechar A Cristo Era desechar Al Dios verdadero No podías tú Adorar al Dios verdadero Mientras a la vez Estabas desechando a Cristo No podías decir Yo tengo la Torah Esto Aquí me valgo yo Y desechar la revelación La palabra de Dios Que es Cristo Entonces También es un error Que se comete muchas veces En el evangelicalismo Contemporáneo Es un error Es un error De querer volverse A ser esclavo De los elementos De la estoquía Exacto De los rudimentos De los elementos De las potestades De los principados De los poderes De este siglo Y Pablo Y Pablo es tan radical Por eso Hay un movimiento No me perfecté Pablo Ya pasó de moda La nueva moda De Pablo Es el Pablo radical Y este es parte De lo que el Pablo radical Le enseña De que Pablo Prácticamente llega Lo que la nueva Proyectiva introdujo Pero Pablo radical Lo ha tomado Lo ha tomado Completamente De que De que Pablo llega Aún a comparar La ley Si uno vuelve A la ley A estos poderes Estos elementos Naturales Que dominan A las personas Y en Primera tabla 16 Dice Pues ellos mismos Cuentan acerca De nosotros De la acogida De la acogida Que tuvimos Por parte de vosotros Y de cómo Os convertiste De los ídolos A Dios Para servir al Dios Vivo Y verdadero Y esto es bien Interesante también Porque Porque El angelicalismo Más que todo El protocolismo Escolasticista Ha enseñado De que no hay Otro dios Y esto es algo nuevo Algo que se ha Se ha regresado Porque sí Que Pablo Porque hay muchos dioses Pero nosotros Solo hay un dios Claro que nosotros Solo hay un dios Pero nosotros Deja Deja abierto La posibilidad De que hay otros dioses Y eso Y eso es mi estudio De los hijos de dioses Que yo Pero es muy importante Porque ya El creyente ya Se ha convertido De los ídolos Al dios verdadero Ese es el ponimiento De la nueva creación Exacto Y que adora A ese dios verdadero Revelado en Cristo Esa es la actitud Como decías tú En esa misma frase De Christ Que finalmente Uno se convierte En lo que adora Y Y esa Era el objetivo De esta humanidad Renovada Una humanidad Renovada A través de La adoración Al único dios verdadero Revelado en Cristo Y es por eso Que Pablo Y creo que en otros episodios También lo vimos Toma el chema Y lo reviste ahora A través de la revelación En Jesús En Jesús Y así varias citas Que estaban siendo Identificadas Con el dios Del antiguo testamento Pablo las toma Y las modifica Y la Las vierte Del contenido Mesiánico De Cristo Como objeto También de adoración Y por eso es que Cuando se convierten Al evangelio Los chilenos Ya no van A adorar A la A la Tirana O a O a la O a la Virgen de Andacoyo Y que más Sí No Y en general Y solo un paréntesis Eso genera Problemas Bastantes Por ejemplo Acá en Chile Hay todo un conflicto Con la Pueblo Indígena Los pueblos Etnicos Y finalmente Como el evangelio Al llegar a ello Choca con su cultura Porque Si bien En cierto grado Y en cierta manera Ellos pueden seguir siendo Parte de De su nación Con su costumbre Pero hay momentos Donde esas costumbres Y esos ritos Van a chocar Con el cristianismo Cuando Se enfrentan Por ejemplo A los ídolos paganos Entonces tienen que tomar Una decisión Voy A pedir Que 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 me sane Dios El Dios verdadero Revelado en Cristo O voy a seguir Lo que hacía La costumbre de mi pueblo Ya sea Acudir Al líder Acudir A tal persona Acudir a tal Grupo médico brujo A tales técnicas Y así Entonces choca Y eso mismo Que hoy puede acontecer Con diversos grupos O etnias De nuestros países Era lo que Finalmente Entraba en conflicto Con el paganismo Y también En el mismo judaísmo Como sería en Chile Hacer una manda Claro Eso ya Es una cultura Más arraigada Quizás En el sincretismo Religioso Incluso con el catolicismo Pero por ejemplo Un No sé Un acto indígena No sé Algo Claro Las mandas También Chocan Y para Ir a pedirle Algún Algún muerto Creo que aquí Cerca del terminal De buses Está San Rumualdito Que parece que era Alguien a quien Mataron ahí Y la gente Va a pedirle favores Choca Choca con los valores De esta humanidad Renovada en Cristo Y lo que estaba pensando Ah, ahorita se me fue Pero estaba pensando Algo acerca también Ah, lo de los pactos Lo de los pactos Que pactan con Dios Y Dios le va a contestar Mientras que no tomamos en cuenta De que ya el pacto Está hecho Cristo hizo el pacto Exacto Nosotros no tenemos que hacer pactos Con Dios Y el pacto Usualmente tiene que ver Con dinero Y nosotros no tenemos Por qué pactar Y es parte de volverse Como está diciendo John Paul Volverse de nuevo A los elementos A la estoquía Que habla Pablo Que son los poderes De los poderes Que están tratando De dominar A los seres humanos Y Cristo Nos liberó de eso Y no Así que no solamente Aquellos que van El problema Actual No solamente Es que Que tienen problemas Con el judaísmo Aquellos que les gusta El judaísmo Les encanta el judaísmo Sino que también Aquellos que Están Eh 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 Introduciendo Esas prácticas Factales Eh Dentro de la iglesia Están de nuevo Volviendo a hacer Las prácticas Paganas Eh Que Pablo diría Que ya Que hemos visto Que ya Ya los Eh Ya Ya los liberó Sí Y para los que quieran Adentrarse un poco Cristo O sea En el tema De esto De los poderes Que hemos hablado Que hay mucho De la perspectiva Eh De ciertos grupos Judíos La época De Jesús Aunque hablaban De que cada región O que cada cosa Estaba dominada Eh Por algún dios Por algún ángel Y que entonces Cristo lo que hace Eh Es destruir Y poner a todos Los poderes Las potestades En el orden Correcto Destruirlas Desarmarlas Desmoronarlas Para que ya Los hombres No queden Esclavizados A esta Por decirlo así Dioses Territoriales Poderes Territoriales Ídolos Territoriales No sé No sé Cómo se podría decir Hay un libro Que se llama Cristo y los poderes Es pequeñito Chiquitito Al autor Tiene un apellido Un poco raro Lo puedo dejar Escrito en los comentarios Pero Para que puedan Adentrarse En ese tema Y comprender A lo que nos estamos Refiriendo Porque Roy tampoco Profundiza mucho Cuando hablamos De que Cristo ha destrozado O destronado A los poderes De este mundo O sea que hay Que hay Porque aquí Él llega Yo creo que Por la Que por la Influencia del Secesionismo No se enfatiza Mucho Que existen Estos poderes Pero para Pablo Son reales Y son problemas Que tienen que ser Que han sido vencidos En la Cruz del Calvario Y que los creyentes Tienen que aceptar Que han sido liberados De ellos Exacto 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 Ahora cómo se interpretan Esos poderes Ahí ya son Discusiones Tienen un poco más De la aplicación Exegética Pero están aquí Están aquello Y eso Es lo que está Hablando aquí Que hemos sido Llamados a adorar Al Dios verdadero Y no a ninguno De los ídolos Falsos O de las parodias O de estos poderes Que rigen Al mundo Ya sea Claro Cuando uno habla De dioses falsos Y lo pone Se imagina uno Ser dioses Con nombre y apellido Pero Pablo está haciendo Una referencia Que el único Dios verdadero Es el Dios Creador Que se ha revelado En Cristo Eso ya lo he repetido Muchas veces Por lo mismo Es el único Dios verdadero El único Digno de adoración Y que finalmente La humanidad renovada Al adorar A ese Dios verdadero Termina Por reflejarlo Y ese Es el punto De la humanidad renovada Reflejar Al Dios verdadero Esa imagen Que estaba Destruida Esa imagen Del hombre Que estaba Borrada Desborrada Corrupta Ya en el lenguaje Más Propio Tiene que ser Restaurada Y esta restauración Viene por medio De la adoración Y luego ahí Nos saltamos A la otra parte Donde dice Que esta humanidad Renovada Tiene una esperanza Y esa esperanza Está en la resurrección Exacto Y ahí es donde llega Yo quisiera leer Para hacer la transición Quisiera leer Lo que Greit dice Que está En Gálatas 4 De luna al once Dice Digo pues Mientras el heredero Es menor de edad En nada Es diferente Al del siervo Aunque sea el dueño Del todo Sino que está bajo Guardianes Y tutores Hasta la edad Señalada por el padre Así también Nosotros Mientras éramos niños Estábamos sujetos A servidumbre Bajo las cosas Elementales Del mundo Y aquí una vez más Elementales Está hablando De lo que nosotros Estamos hablando De los principios Los rudimentos Estos seres espirituales Que dentro del judaísmo Tenían bien claro ellos Pero cuando vino A la plenitud del tiempo Dios envía a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley A fin de que Redimiera A los que estaban Bajo la ley Para que recibieran La adopción de hijos Porque sois hijos de Dios Porque Porque sois hijos de Dios Porque sois hijos Dios ha enviado El espíritu de su hijo A nuestros corazones Clamando a la padre Por tanto ya No eres siervo Sino hijo Y si hijo También heredero Por medio de Dios Pero en aquel tiempo Cuando no conocías a Dios Eras siervo De aquellos Que por naturaleza No son dioses Pero ahora que conocéis a Dios O más bien Que sois conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis Otra vez a las cosas Débiles, inútiles Y elementales A las cuales deseáis Volver a estar esclavizados? De nuevo Observáis los días Los meses Las estaciones Y los años Y la gente Le gusta observar La luna roja Que ahora En Latinoamérica En occidente No sé En Estados Unidos Se va a ver No sé si en Chile Pero en Estados Unidos Se va a ver la luna roja O sea que Eso nos está diciendo algo Nos está diciendo algo Observáis los días Los meses Las estaciones Y los años Temo por vosotros Que quizás En vano He trabajado por vosotros O sea que Así de serio Así de serio Está la situación Que estamos ahora En el evangelicalismo Del día de hoy Retomando Retomando el punto Retomando el punto De que estaba yo Diciendo De que Wright Dice de que De que aquellos Que en la página 145 Dice de que No adorar Al Dios Trino Equivale a ser igual Que los paganos En la página 145 Claro Y esto es En contra de los unitarios Los solo Jesús Es un problema Claro Y yo ya Yo ya te había dado Mi Mi visión Respecto La resurrección Como la esperanza De esta humanidad Renovada Que ha creído Y que por Adorar al Dios Verdadero En este caso Hablas tú Del Dios Terino Se comienza A asemejar A lo que adora En este caso Al Dios Creador Al Dios eterno Que se ha revelado En Cristo Y tiene una esperanza Y esa esperanza Y esa esperanza Es la resurrección Que también Entra en conflicto Con las Conficiones paganas Inclusive En que los judíos Tenían algún grado De continuidad O de entendimiento De la resurrección A un nivel Corpóreo Físico También Con ciertos grupos Porque La esperanza Escatológica Y todo lo que Venía con la vida Ultratumba Aun dentro del judaísmo Era No era Una variante Única Sino que había Distinta Pero que Pablo Muestra en Cristo Una resurrección Corporal Pero no de un cuerpo Tal como estamos No Sino de una Expresión De resurrección De los cuerpos Como hemos llamado Glorificados De una Manera nueva De esos cuerpos Espirituales De entender Esta esperanza En la resurrección De algo Completamente distinto Nuevo Renovado En un mundo Nuevo Y también Renovado Exacto Pero entonces Entonces El punto Que quiero yo Poner A la mesa Es de que El que no cree En la Trinidad Entonces Según Wright Y según este concepto De la nueva creación Entonces Es cristiano Sí o no Por lo visto Que no Es pagano Exacto Si el Dios Trino Es verdaderamente El Dios Eterno Que se ha revelado En Cristo Entonces Cualquier Rechazo A ese Dios Está haciendo Convirtiéndose Convirtiéndose A sí mismo En un pagano Que rechaza A Cristo Y por lo cual Estaría rechazando Todo esto Que viene De aquí Para allá Esta renovación Del humano Al Dios Verdadero La resurrección La ética Verdadera Y todo esto Va enlazado Y después Al final Tenemos que hablar Del amor Pero obviamente Si yo rechazo Al Dios Verdadero Estoy rechazando Al amor Verdadero O sea No puedo llegar A esa Convicción O a esa Convención A esa Verdad Porque estaría Definiendo el amor En mis propios Términos O en los términos Pagano O en los términos Judíos Que excluyen Al Cristo Verdadero Y al Dios Verdadero Revelado en él Entonces Es todo Una línea Lo que hace Wright Aquí en adelante Desde la justificación Que venía Del capítulo Anterior A esta Humanidad Renovada Por medio De la adoración Que tiene una esperanza Que es la resurrección Que tiene una ética Diaria Que tiene que ver Con el amor Agape Es toda una línea Y todo va En armonía En el pensamiento De Pablo Para Wright Me gustaría Sacar pica Como siempre Yo Entonces Querer Revisar El dogma De la Trinidad Lleva problemas Lleva serios problemas Yo soy un defensor De la doctrina De la Trinidad Pero creo que Es un poco Estaríamos cayendo Un poco En lo que Wright está quejando De leer el texto Claro Con la mentalidad Del siglo II Del siglo III Del texto Del siglo I Ahora Obviamente Que trae problemas Porque como yo digo Yo Como estaba diciendo antes Si el Dios verdadero Es el Dios trino Como lo creemos nosotros Desechar al Dios trino O modificarlo En alguna parte Es desechar Al Dios verdadero Creador de todo Eterno Que se ha revelado Por medio de Cristo Y rechazar eso Es rechazar Todo lo que viene De ahí en adelante Y es claro Y se va tumbando Todo lo demás Todo lo demás Exacto Y ese es el problema De que yo veo Digamos En esta En esta cosa Cuando se nos llama A A Como se llama Revisar Doctrinas Los dogmas Que Que los dogmas Son dogmas Es un gestolk Lo que está hablando Con José Villalobos Gestolk Es un conjunto De cosas Que hacen eso Hacen algo Y sacamos Y ahora Y ahora en la mañana Me gustó Como los literanos Hablaban acerca De como los calvinistas Ocupan Primera De Capítulo 2 Dice Que salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Y entonces El calvinista Toma ahí lugar Ahí toma Dice Ya ven Ese nunca fue salvo Y entonces Entonces el luterano Dice de que Ok Si una persona Nunca fue salvo Entonces la postrequía No existe Porque Nadie puede Procesar algo Que nunca creyó Entonces Hay Que crean Por arreglar una postrequía Que caemos A negar otra cosa Sin querer Queriendo Decir Por el chavo Claro Claro Pero ahí por ejemplo El de Juan Es un buen Un buen ejercicio Un buen ejemplo Porque el conflicto Que estaban teniendo Las comunidades Juaninas Ahí era Respecto a este Proto-gnosticismo Que pretendía Que pretendía hacer Ver que Jesús No vino en carne Que era una especie De Te comillas A una entidad Una entidad Un fantasma O algo así Y claro Pero ahí vemos Que finalmente Rechazar al Cristo Verdadero Te conllevaba Que todo lo que Venía en adelante Se derrumbaba Por decirlo La lógica Que estábamos tomando Recién Si tú Sacas A Cristo Verdadero De la De la ecuación Que para Juan en este caso Era que había venido También en carne Si tú lo sacas De la ecuación Se te derrumba Y termina No llegando A la meta Por tomarlo El lenguaje De Pablo No llegas A la meta Y yo creo Que desde ahí Es que Se está entendiendo En el calvinismo Esa frase De no eran de nosotros Pero estaban con nosotros Pero no eran de nosotros En el sentido De que no logran La vindicación final Es decir Llegar aquí A lo que hablábamos nosotros La esperanza De la resurrección Lo que viene En este capítulo Eso ya es el lenguaje No es la perspectiva de Pablo Es la vindicación final Bueno Galatas 5.5 Que el caminista rechazara Porque Acuérdate que Dentro del 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 Sistema reformado La vindicación Ha sido Llevada Del Del futuro Al presente Ahora estamos Justificados En este momento Cambio la perspectiva de Pablo Claro Ahora Pero también seremos Justificados Por la justificación final Lo que dice Pablo En 2 Corintios En el capítulo 5 Y en otros pasajes Pero también hay toda una Hay toda una tensión En el Nuevo Testamento Y que aquí Wright en este capítulo Vuelva a retomarlo Del ya Pero todavía no Entonces que hay Toda una manera Cuando hablamos de la santidad Que Pablo también habla aquí Por ejemplo hablábamos Después de creer Y claro Enfatizamos Sobre todo En los círculos Evangélicos La santidad Como Lo que hay que hacer Después de creer O sea Yo creo Y después de esto Tengo que hacer Estas cosas Comportarme de tal manera Y aquí Pablo Define aquello En tanto a la adoración Al Dios verdadero Que te va transformando Y en tanto al amor Que también va Cambiando tu conducta Como lo que viene Después de creer La santidad Y entonces Y regresando al punto ¿Quién es el Dios verdadero? John Paul Bueno Termina tu pensamiento No Eso era No eso Sigamos Sigamos Página 146 145 146 Wright nos lleva A leer la Shema Que mencionaste anteriormente Ayer alguien me preguntó Que no entendía esto Entonces ahora Lo podemos decir La Shema Está en Deuteronomio Hoy Israel Al Señor Nuestro Dios El Señor Uno es O Shema Y Israel Adonai Eloheino Adonai Eloheino Shema Y Israel Adonai Eloheino Son dos frases Al Señor Nuestro Dios Y esto es algo Que Que Pablo Reinterpreta Y mete Al Señor Jesús Le da Un título De Los dos títulos Que se le da Dios En la Shema Dios Y Señor A Dios Lo ocupa Como Ese título Se lo da El Padre Y al Señor Se lo da Jesús Dice Del 1 al 6 En cuanto a Los certificados A los ídolos Sabemos Que todos Tenemos conocimiento El conocimiento Envanece Pero el amor Edifica Si alguno Puede No ha aprendido Todavía Lo que debe Saber Pero si alguno Ama a Dios Este es conocido Por él Por tanto En cuanto a Comer a los Certificados Los ídolos Sabemos que Un ídolo No es nada En el mundo Y que no hay No hay Sino un solo Dios Porque aunque Hay algunos Llamados Dioses Ya sea en el cielo O en la tierra Como por cierto Hay muchos Dioses Y muchos Señores Sin embargo Para nosotros Hay un solo Dios El Padre De quien proceden Todas las cosas Y nosotros somos Para él Y un Señor Jesucristo Por quien son Todas las cosas Y por medio Del cual Existimos nosotros O sea que Pablo Redefine Dentro del Curaíso Redefine Quien es Dios Dios No solamente Es esta entidad Que conocemos En el mismo momento Con lo que habla Dios Dios es Padre Y Señor También es Dado a Dios También es Costoso Redefine La Shema Si yo te escucho Pero de repente Te cortaste al final Que Pablo Redefine La Shema Y por lo tanto Ya Jesús Es incorporado En la entidad De Dios Jesús Como Mesías Como Señor Es incorporado Hay dos términos Que se refieren A Dios Dios Y Señor Y el término Dios Se refiere Al Padre Y Señor Se refiere A Jesús Claro Voy igual Como Dios Como Dios Como Dios Inclusive En la identidad De Kirios O del Señor En la escritura En los textos del Antiguo Testamento Está poniendo Está poniendo a Jesús Como Dios Y finalmente Y finalmente Como Dios Y finalmente como el Dios Verdadero En toda esta amalgama De conceptos Y yo veo que Wright Así como nosotros Estamos haciendo Trabaja para Poner ese punto Para hacer ese punto De que Solo hay un Dios Verdadero Y que ese Dios Es un Dios Redefinido Conforme al pensamiento Bueno no el pensamiento Sino la revelación De Jesús Y en Gálatas En Romanos 1.18 Y 29 Al 31 Pablo Habla acerca De que Que la idolatría Autodestruye Al ser humano 1.18 Dice Porque la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que con injusticia Restricen la verdad Y del 29 Al 31 Dice Dice Estando llenos De toda injusticia Maldad Avaricia Y malicia Colmados de envidia En infinitos pleitos Engaños de malignidad Son chismosos Detractadores Aborracedores de Dios Insolentes Confiosos Inventadores De lo malo Desobedientes A los padres Sin entendimiento Indignos de confianza Sin amor Despiedad O sea que Esa es la La descripción De que Ocupa Pablo Claro Basándose en los salmos De la De lo que La humanidad Ha caído Por no adorar a Dios Por no adorar al verdadero Dios O sea que Todo esto De que está hablando De que La injusticia La maldad La avaricia La malicia Envidia Homicidios Pleitos Engaños Malignidad Chismosos Detractores Aborracedores De Dios Insolentes Celerios Acanciosos Inventores De lo malo Disobedientes A los padres Sin entendimiento Indignos Indignos De confianza Sin amor Despiedados Todo esto En el cristiano No tiene que existir Porque está adorando Al verdadero Dios Exacto Y al adorar Al verdadero Dios Refleja Las características Los atributos De ese Dios Verdadero Que son contrarios A lo que dice Aquí Romanos 1 Y fíjate John Paul No sé si te fijaste Pero de ahí Pablo En Gálatas También toma El mismo tema Y muchas de estas cosas Las pone Como los frutos De la carne Sí Sí Claro Es que claro Ahí podemos seguir Con esta analogía De la humanidad Renovada Versus La vieja humanidad Y cómo Tienen que ir Transformándose A medida de que El Espíritu Santo Va obrando En esta Nueva gente En este nuevo pueblo Y lo va transformando No base al poder De la Torah Sino en base al poder Del Espíritu Que lo lleva ya A dar estos frutos En contraste Con las obras De la naturaleza Antigua De la carne Y esto es tremendo Desecha Desecha la Torah Porque Después en romanos Dice que es Santa y buena La ley Pero la cosa Es que si Queremos justificarnos Por la ley Es imposible Ahora Dios En su misericordia Como nadie Podía hacer tal cosa Dios Proveyó a Jesús Y nos dio Un espíritu nuevo Un corazón De carne Ha hecho Una nueva Cresión El poder No reside En la Torah O el texto clásico Eso que uno ocupa Que no está En la letra Porque la letra Mata Más El espíritu Es el que vivifica Que no hace referencia Al estudio Intelectual O al estudio De libros Como estamos Reciendo aquí Sino Esa contraposición Entre la Torah Y la obra Del espíritu Que finalmente La que puede traer La victoria Frente Al pecado Frente a la muerte Por la obra De Cristo En la cruz Porque en romanos 8 Me acuerdo Y esto Yo lo aprendí Bien joven Cuando lo entendí Que dice que en romanos 8 Que si por medio del espíritu Estáis morir Las obras de la carne Los deseos De la carne No es por medio De nuestra fuerza Sino por medio Del espíritu Que nos va a ayudar A hacer eso ¿Tenés algún punto Que podés Y querés enfatizar Porque yo solo Estaba enfatizando puntos Yo por la página Haciendo 47 47 Yo creo que ya avancemos Para que lleguemos Al tema De la santidad Al tema Del amor Al tema De la resurrección Que es parte De esta Como decíamos Al inicio El cristianismo No termina Al momento De creer Sino que podríamos Llegar a decir Que Es el puntapé inicial Luego de eso Hay toda Una vida En este mundo Que tiene que Estar envuelta Con la adoración Al Dios verdadero Revelado en Cristo Que tiene que ver También Con la santidad Pero no en el sentido De un moralismo Estricto Sino de Ser Transformados Por medio De la obra Del espíritu Al ser Adoradores De ese Dios Verdadero Y que nos guía A una esperanza Donde Hay una resurrección Una resurrección Corporal Física De una manera Que No es No Llegamos a levantar Yo siendo Jean Paul De la misma manera Sino de una manera Transformada Cuerpo espiritual Y glorificado Pero que nos ayuda A entender Que Pablo Y eso es algo Sumamente interesante Cuando habla De los tiempos No está hablando Del fin Del mundo Quizás Como lo tenemos En una Visión hollywoodense Donde Se apaga Se apaga El sol Explota Las estrellas Comienzan Terremoto Y cataclismo A destruir Y la gente Cae en medio De esa fosa Y eso Querida Donde Aislaba Diente Ah claro Claro Como toda esa visión Hollywoodense Sino que Él ve A diferencia Del judaísmo Que comprendía El día del Señor Como un hecho futuro Él ve que En medio de la cruz Y la resurrección Ya se ha inaugurado Los últimos tiempos Y esta humanidad Que ahora Ha creído En Cristo Como el Mesías Es parte De esa humanidad De los últimos tiempos Donde Dios Está obrando Apartándola del mal Una comunidad Que adora Al Dios Verdadero Revelado En Cristo Y que está Esperando Esa resurrección Final Eterna Donde vamos A pasar No a A veces le digo A los hermanos En la iglesia No a esta idea De irse al cielo Como a Especie de angelitos Semis de nubos Tocando arpas Sino de una manera De una creación Renovada Donde Inclusive Romano 8 Habla de que La tierra gime Por la manifestación De los hijos de Dios Porque también Ella está Anclada y atada A la corrupción Y a la caída Y entonces Va a ser Transformada También la tierra En una Una cosa Que no somos capaces De comprender Que aquí es cuando Pablo En esta parte De la resurrección Para el right Está chocando Con el judaísmo Porque el judaísmo Sostenía que Los que iban a ser Vindicados Iban a ser Los israelitas Los que estaban ahí Que tenían Los circuncidados Etcétera Etcétera Y que Pablo Como ya hemos visto Habla de los paganos Y de los judíos Como de la misma categoría Porque finalmente El pueblo de Dios Es el pueblo de la fe El pueblo que tiene A Jesucristo Como Mesías Y que adora Al Dios verdadero Revelado En Cristo Jesús Exacto A mí me llama La atención Que en la página 148 Bueno No en la página 148 Sino que en la En la página ¿Cómo está? En la página En la página En la página En la página 149 Que cuando hablamos De la resurrección Tenemos que tener El cuidado De que hay dos extremos De la divinización De todas las cosas Que es el panteísmo Eso no va a pasar O el dualismo Del orden creado Que va a haber Siempre eternamente Una lucha Entre el bien y el mal Esas dos cosas Tienen que ser rechazadas Y el panteísmo Hasta cierto punto Para mí Es que todo es divino Viene siendo Un estilo de universalismo Que todos se van a salvar No importando No importando Si eran cristianos o no Todos se van a salvar Y yo creo Que no Que no va a pasar así ¿Por qué? Porque Para llegar A lo que Dios prometió De la resurrección Y de La renovación De la humanidad Eso requiere Que tengamos Una vida En santidad Ya entrando Ya ese tema Entrando Una vida en santidad O una vida De que tenemos Que 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 es tener Una vida disciplinada Y ahí es donde está Después de Después del libro De Wright Que se llama ¿Cómo? Después de creer ¿Cómo es que vivimos Nuestra vida? Y es lo que vos decís Lo que mencionaste Una vindicación final De nuestra fe Claro Estamos en la constante Decisión Del ya Pero todavía no No solamente Es lo que creímos Sino cómo vivimos Lo que creímos Exacto Y voy a tomar Dos cosas Para hablar del ya Pero todavía no Aunque habla Wright En la santidad Pero no quiero dejar pasar Un puntito ahí Respecto a la creación Que hay dos problemas Que uno tiene que tener Cuidado de enfatizar Una Enfatizar Como decías tú Una especie de adoración Sobre lo creado Que se puede traducir Ahora en el siglo XXI En un exceso De cuidado Al medioambiente De la ecología Y todo lo que aquello Puede implicar De llegar inclusive A rendirle culto A la naturaleza A rendirle culto A lo creado Finalmente Y también El otro lado De decir Bueno Como el Señor Va a destruir todo Entonces No nos preocupemos De esto Acabemos los recursos Pronto Destruyamos todo Lo que podamos hacer Consumamos todo Lo que podamos consumir Total ¿De qué nos vamos a preocupar Si el Señor Va a acabar con esto? Pero Hay algo que Quizá Es muy difícil entender Cuando hablamos De que la creación Va a ser restaurada Renovada Y todo eso Pero que no es mucho más fácil Cuando lo vemos Desde nuestro propio cuerpo Quizá muchos aquí Que están escuchando Saben que Estos cuerpos Tal como los tenemos El día de hoy Si es que no morimos Antes Estos cuerpos Van a ser transformados Van a ser cambiados No vamos a estar Con esto en la eternidad Pero Aquello no implica Las dos cosas anteriores Tres litros de Coca-Cola O mil cosas Para Destruir este cuerpo Total Finalmente El Señor Va a dar un cuerpo nuevo No hay nada diciendo eso Hay un equilibrio Que lo comprendemos Nuestro cuerpo Pero ese mismo equilibrio Debesse Entenderlo también En todo lo creado Porque si bien Dios Hará nueva todas las cosas Hay una especie De continuidad Y discontinuidad Que no somos capaces De entender del todo Así como no somos capaces De comprender Lo que significa Del todo La resurrección De nuestros cuerpos En un cuerpo glorificado Donde hay una continuidad Es continuidad Jesucristo Y esto no está aquí en el libro Pero solamente Para ponerlo de ejemplo Jesucristo resucita En un cuerpo glorificado Usted lee cualquier evangelio Y va a poder comprender Por eso usted se da cuenta En ese cuerpo glorificado Nuevo Permanecían Las heridas de la cruz ¿De qué modo Nuestro cuerpo Será glorificado? Mi suegro siempre me dice Que él cuando resucite Quiere ser rubio De ojo azul No sé Si los ideales de belleza Europeos Van a seguir estando Son los ideales de belleza Del señor No lo sé Pero Me imagino que no No sé Pero la continuidad De continuidad Hay algo ahí Que deja de ser Y hay algo que va A permanecer Que no podemos comprender Por eso hay que evitar Estos dos polos De contraste Exacto Y hay que tener cuidado Y es bueno que lo mencionaste Porque así Los hermanos Y aquellos que tienen Los hermanos Los ángeles que los dan No están No están allá A ser Van a ser de periodo Vas a estar gordito Y con un árbol Más grande Que la que yo tengo Así que Es cosa tuya Pero tenemos perfectos En otra forma Tenemos perfectos En santidad Serán perfectos Ya en conocimiento ¿Qué clase de perfección? ¿Qué es la que? Y por eso Jesús dijo Mejor entrar en Dios Manco O sin un ojo Como Bojite Chompol Jesús resucitó Aún Con las heridas Con las heridas Entonces Esas heridas Se iban a sanar Con el tiempo O van a ser eternas Como en el caso Que dicen los Tatijos Que el Padre Tiene el cuerpo de Jesús Como la bella durmiente Allá en como se llama Como La tiene en una cosa De cristal Para enseñarlo A toda la gente Lo que el cuerpo sufrió A mí me gustaría decir algo En la página 151 Ya para ir a la transformación De la humanidad renovada A la santidad Pero yo puse un gran Sí aquí En el último En el último pedazo Del párrafo En la página 151 Los últimas cuatro Las últimas cuatro líneas Dice Ya llevamos diciendo Tiempo Ya llevamos demasiado tiempo Interpretando Lo que Pablo dice A través del filtro escatológico Porque lo que Lo que estamos hablando acerca De lo que hablamos De la escatología De que De que Destruyamos Todo Total Dios lo va Por lo que dice Pedro Que Dios va A derretir Todos los Alumentos Luis Lo de Luis Se corta su audio Y no entiende Por veces Lo que dice Yo me estoy viendo aquí Y yo no me oigo así Yo no me oigo así Yo también estoy recibiendo De la época En fin Aquí yo puse Pablo No era Disconseccionalista Mucho menos creyente De un rap En la página 150 Dice El filtro escatológico Va siendo ahora Que veamos a Pablo Tal y como él Lo hacía Como alguien Que si vivía En el principio De la nueva era De Dios La era que había Comenzado La mañana Del domingo De resurrección O sea La cuestión es De que Lo que Wright dice Que ya dejemos de decir Que estamos viviendo En los últimos días Sino que estamos viviendo En los primeros días De la resurrección John Paul Ah, sí Estaba escuchando Pensé que se te había cortado No, no Sí, pues Es lo que decía yo Andenante Ahora Hay una tensión Y eso es importante Que en el Todo en el Nuevo Testamento Y que después Cuando entremos Al tema de la santidad Va a estar Que hay una tensión Entre el ya Y él todavía no Y Andenante Yo dije que iba a hablar Dos puntos Una cosa era La creación Ya está No caer En la idea De adorar la creación O la idea De desecharla Pero ya que ahora Entramos también En la santidad También es Importante comprender Que ahí está Esa tensión Del ya Pero todavía no Para Pablo No, él no veía La santidad Como Una perfección moral En el sentido De que Desde el momento En que tú Iniciaste Tu conversión Del bautismo De ahí en adelante Te iba a ser Imposible pecar Y que ya era Una persona 100% santa Sería un extremo Pero tampoco Está el otro extremo De que en realidad Con la conversión No No somos Posibles No vamos a poder Nunca Realizar Actos O frutos De bondad O frutos Que a Dios Le agraden Está esa tensión Ya pero todavía No Que se va A consumar Probablemente En algún momento Delante del Señor Pero vivimos En esa tensión Y nosotros Debemos buscar La santidad Que a veces Puede sonar Muy Muy fundamentalista Muy evangélico No sé Muy cristiano Pero este mundo Renovado Es un mundo Este pueblo Renovado Es un pueblo Que ha sido llamado A ser apartado De los vicios De este mundo Que ya vive En esa nueva Era Que ya vive En ese nuevo mundo Que ya vive En esa nueva creación Que ya vive Con las reglas De ese Del cielo Pero Pero en esa tensión Constante En que hoy Nos enfrentamos Desde Que se inauguró O desde que Se marca un punto De inflexión Con la muerte De Jesús De la cruz Y la resurrección Que ya Hace este octavo día En el cual Nos regocijamos Y La consumación Del tiempo Estos conflictos De bueno Entonces La última parte La transformación De la humanidad Renovada Bueno No es la última parte Pero ya Ya vamos terminando Ya encontré Unos cuantos errores Del libro Unos cuantos Los puse en rojo Pero En la página 151 Dice La transformación De la humanidad Renovada Y habla acerca de Ya nadie me dijo Si se oye bien o no Ya nadie me dijo Muevo las cosas Y por eso Es que no me gusta Mover las cosas Dice Luis Huerta dijo Que te oías mejor No No veo aquí Ningún ¿Cómo se llama? No veo nada aquí Bueno No veo Bueno No veo su Bueno En fin La transformación De la humanidad Renovada A la santidad La santidad Es La adoración Y santidad Van juntas Y eso ya lo sabemos Porque no podemos Adorar a Dios Y Ir Sucios Hay gente Que quizás lo puede hacer Pero eso no le agrada Al Señor Y la santidad No es Ahora haciendo las obras De la ley Eso ya en la página 152 Habla Eso ya Right La santidad antes era Guardar los diez mandamientos Pero la santidad También es redefinida Conforme Al Dios que adoramos Ya John Paul Exacto Por lo que habla El todo nuevo testamento De la ley Del espíritu De la ley De Cristo Que es redefinida Y eso nos va a llevar Al otro capítulo O sea A la otra parte Que tiene que ver Con El amor Que eso es Renovada El amor La página 154 Sí La coherencia Que es el amor El motor Ético Moral Que nos lleva A agradar A este Dios Al que adoramos Ya La cosa es esta De que aquí Yo puse El resultado De la estoiquea Los elementos Redimentos Las deidades locales O tribales Que según se creía Gobernaban las naciones Y según Pablo Pueda Con Cristo Es por ello Por lo que no hay Ni Dios ni griego Ni los padres 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 Esto Esto Último queda claro La característica Principal De la humanidad Renovada Es El amor Así es Es el amor Y El amor Es el punto inicial Principal Respecto a todo Y porque Dios Es amor El amor No es Dios Dios Es amor Es el problema Que nosotros Hemos hecho A Dios A Cupido A Cupido Lo que Tenían los griegos Cupido Se convirtió Era un Dios Y no Dios Es amor Amor Es Dios Que es una cosa Que tenemos Que tener Bien claro Y cita En la página 155 A 1 Corinto Capítulo 13 Exacto Pero antes De que lo leamos Porque quiero leerlo Yo lo leo después Hay una ilustración Que me gusta De De Jean Dominique Croissant Creo que en algún momento Creo que está hablando De Dominique Tu esposa Pero bueno No Jean Dominique Es la fusión mía Con mi esposa De Jean Y Dominique De Jean Dominique Croissant Ya bien trago Pues sí Sí Que para poner El acento En esta Humanidad Renovada Él hablaba De que Pablo podía predicar El mensaje Del evangelio De cómo Dios Había destruido A los poderes Cómo estaba vencido El pecado Cómo estaba vencida La muerte Cómo Dios iba a renovar Todas las cosas Cómo iba a ser Una nueva tierra Una nueva humanidad Blablabla Y entonces luego Quizá en el mundo pagano En el mundo judío Podían decir Bueno pero ¿Dónde está Aquello? Aún vemos Como tú me dices Que Cristo venció el mal Si aún vemos aquí La maldad Vemos el pecado Vemos todo esto Y entonces que Pablo Podía decirles Bueno mira Y podía llevarlo A una comunidad cristiana Y decir Mira aquí Aquí están estos Que han vencido el mal Esta humanidad renovada Y el carácter O lo que reflejaba Aún Completamente Aquello de la renovación Del como Que estaba aconteciendo Aún en los seres humanos Era esto El amor Y como yo te decía Al iniciar este programa Nos hablamos del amor En términos románticos En el tema Te amo Que bellos son tus ojos Tus dientes Son como perlas O como tú quieras Hablarle a tu esposa A tu pareja O algo así Sino un amor Definido en Cristo Como el negarse a uno En el servicio del otro Entonces por eso Es que aquí está Este famoso capítulo De Primera de Corintios 13 Que mal Mal se usa A veces En las ceremonias De matrimonio Como poemas A la novia O algo así Sino que es un capítulo Que está hablando Del amor En la comunidad cristiana Donde Obviamente ya La iglesia de Corintios Estuvieron famosa Por las diversas Dificultades Que ellos tenían Los problemas Que tenían Entre hermanos Inclusive algunos De carácter moral De carácter espiritual De comportamiento De egoísmo Siga contando Y termina con esta línea Hablando del amor O sea Enfatiza esta línea Pablo Respecto al amor Diciendo que el amor Es paciente Y no estamos hablando De ese amor De esposos O de pareja Sino este amor Que debemos comprender En la comunidad cristiana Con esta humanidad renovada El amor es paciente Es bondadoso El amor no tiene envidia El amor no es actancioso No es arrogante No se porta Indecorosamente No busca lo suyo No se irrita No toma en cuenta El mal recibido No se regocija De la injusticia Sino que se alegra Con la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor De todos ellos Es El amor Y esto es lo que Define en realidad A la A la nueva humanidad Exacto El amor Es lo que define La nueva humanidad De hecho Tú te recordarás En los evangelios A Jesús Cuando habla De el mandamiento Más grande Es el amor a Dios Sobre todo Y un mandamiento Similar a este Que el amor Al prójimo Ya en Romanos Pablo está hablando Acerca de que El que ama Ha cumplido la ley Que el Espíritu Santo Nos guía En los frutos del Espíritu Al amor Entonces Todo aquello Está ligado A la ética cristiana A la vida cristiana A la manera De entender el mundo Con una perspectiva Del Cristo resucitado Que ha muerto en la cruz Y se ha levantado Y ha revelado A Dios verdadero Es el amor Y aquello No debiésemos Olvidarlo Y tristemente Lo hemos olvidado Como dice la canción De ese español Marcos Vidal Que antes éramos conocidos Por ver Cómo se aman Sin embargo Ya no me acuerdo la letra Hoy se replica De cómo se separan Unos creen En profecías Y otros no Vos cantaste profesional Así que Cántala Me falta el piano La letra no me acuerdo Ya le hago letras La letra no te ayuda Bueno entonces El amor El estoica Habla del estoica Bueno eso ya lo leí El ágape también La 156 Dice La comunidad no debe De dividirte En segundo de Corintios Gentiles y cristianos judíos O sea Pablo ve claramente Que si la iglesia Se divide en dos grupos Hablando de Corintios Los cristianos judíos O los cristianos gentiles O quizás algunos cristianos gentiles Se unirían a los cristianos judíos Si se circuncidasen Significa que los principados Y potestades Aún están gobernando el mundo Que no han sido derrotados Por la muerte de Cristo En la cruz Que no existe la humanidad Y que les ha estado En el mundo Es decir que Deviendo ya Vamos terminando ya Van a casa Pero viendo el mundo Que están jugando Es decir Aquellos hermanos Que van a abrazar Y que dicen Aquellos hermanos Que están queriendo Volver a sus raíces hebreas En la mayoría de veces Lo que está pasando Es que están siendo gobernados Por estas potestades Exacto Y de hecho El amor estaba reflejado Ahí también en Gálatas Pone aquí Tom Wright Cuando dice Que no hay esclavo Ni libre No hay judío Ni griego No hay hombre Ni mujer No hay australiano Ni chileno No hay Póngale lo que usted Quiera ponerle Ahí Sino que ahora Esta nueva humanidad Este nuevo pueblo Es uno solo Por medio Y unido En Cristo Ya No Y eso es lo que Crea La La Lo nuevo Y bueno El final En Romanos 8 Nosotros debemos de predicar Que hay otro rey En el 17 En el 17 Eso es lo que debemos Predicar En Romanos 13 Lo que vos estás diciendo Que el César Y todo lo que ellos hacen Todos los paganos hacen Es una parodia Luis Huerta Aquí no hay Nada de ruido Aquí está Absolutamente Callado Aquí no hay Absolutamente Nada de ruido Y lo que estoy oyendo Ruido es de parte tuya No sé si el ruido Como te tengo En el speaker Del teléfono Sale el ruido Del teléfono Y se mete De nuevo Al teléfono Quizás eso es lo que está pasando Eso puede ser Eso puede ser Luis Sí Pero bueno El amor cubre multitud de pecados Así que te perdón Pero Luis Huerta no te ama Por eso Luis Huerta no los ama Él siempre se está Que mucho ruido Ahora que no se oye Ahora que mucho ruido Que el molinismo dijo algo ahí Etcétera Etcétera Porque aquí están todos callados Bueno sí Porque como estoy De lo que tiene Todos están Pero bueno Si Jesús es el Señor Luis Huerta no lo es Así que no te compliques Exacto Luis Huerta Dios tenga misericordia Bueno entonces Nosotros tenemos que predicar Que hay otro rey Que la parodia Que hacen Los partidos políticos El día de hoy Se le tienen que obedecer Porque Dios le ha dado La autoridad Para que las criaturas Vivan en orden En seguridad Y estabilidad Y no en el caos Y la anarquía Pero tan pronto Como el César O el Caos Actuaba como que si fuera un Dios Como acaban diciendo Casi todos los Césares En ese tiempo Pablo era el primero En llamar a las cosas Por su nombre Y esto me llama la intención Si la iglesia primitiva Veía la muerte de Herodes Agripa Como el juicio divino Sobre un monarca Que se le daba Que se le daba de Dios En Hechos 12 20-23 No cabe duda Alguna Que lo que Dios Y este Dios Había exaltado a su hijo Jesús Era el verdadero Señor del mundo Su imperio Era la realidad Y el César Tan solo una parodia Entonces Una vez que estamos renunados Una vez que adoramos Al verdadero Dios Entendemos Todas estas cosas Exacto Y no hay Como aquí está Great diciendo Este contraste Entre la adoración Al emperador No debiésemos Caer en una adoración Al emperador Porque finalmente El único digno De adoración Es el Dios verdadero Y frente a los contrastes Que pueden haber Entre los mandatos Del emperador O los mandatos divinos El odio del emperador O la parodia del emperador Y el amor En Cristo Jesús Debiésemos estar Desde el lado Del amor En Cristo Jesús Y eso es un poco El contexto también Del famoso capítulo De Romanos 13 Y de someteos toda alma A las autoridades Pero está enmarcado Aquello En el amor En el amor al enemigo En el amor al prójimo En el amor Que era la ética Cristiana Es Y entonces Como dice aquí Sí Y como dice aquí La misión De este mundo renovado Es proclamar A este rey Que es el verdadero Que ya no es una parodia No es un ser humano El que va a traer La justicia La paz La unión En el amor En el amor O todo aquello bonito Que puedan profesar Los candidatos políticos Los movimientos Sociales O cualquier cosa Que esgrima Finalmente Una especie De solución Final A este mundo Sino que somos Los cristianos Quienes deben Proclamar a Cristo Como el único Que puede traer Todo Todo ese conjunto De buenas cosas Que Las parodias Solamente pueden Prometer Pero no cumplir Pero Para terminar Todo esto Uno lo llega También Terminemos Si uno adora a Dios Conforme Dios Lo manda a adorar Como Dios Padre Ahora espera Que se adore Que es por medio De Jesús Y por la renovación Que Jesús Nos hace a nosotros Amén Sí Bueno Bueno Yo creo que Quizás esta semana Podemos hacer De nuevo Ahí podemos hacer Lo malo Si tuviéramos Un estudio Podemos hacer Las cosas mejor La otra cosa Que ahorita Le quisiera Tiro audiencia Es que la primera vez Que nosotros 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 Exacto Usualmente Lo hacemos Por Skype Y la experiencia No ha sido tan buena En este día No ha sido tan buena Con Facebook Live No me ha gustado Skype Raramente se ha caído ¿Verdad Y en Skype Podemos Usar los micrófonos Editar Sí Podemos usar los micrófonos Bueno Yo ocupo el micrófono Mejor Y Se sale mejor La vez pasada Que lo hicimos en Skype Parecía como que Como que estuviéramos En el mismo cuarto Así es Bueno Pero ya Esas son cosas Que Secundarias Lo principal Es el amor Lo principal Es que me estén Criticando De que no No me oigo bien Que Que Se corta Que se cae Que se cae John Paul Invito a Daniel A que Que hable Pero no habla Porque le da Esa vergüenza Bueno Tenemos dos posibilidades Para la próxima Así que Bueno Tenemos tres posibilidades Para la próxima Skype Te viene a Chile O yo me voy a Australia Ah ya Bueno Pero eso de Bendita Australia Yo te dije Que ya que ratos Pero Pero Tenés que Bueno La Dominic Se quiere venir Así que Los espero aquí Con brazos abiertos Así que Luis Un gusto Haber compartido Ya estamos en el capítulo 8 Sí Nos restan ya Solo dos capítulos Pensé que iba a ser Más corto este capítulo 8 Igual no extendimos Pero está bien Gracias a los que Estuvieron viendo Escuchando Ya sea en el vivo O Después cuando esto Quede grabado Que el Señor Le bendiga Lean el libro Obviamente Para comprender Más el pensamiento De Wright A través Sobre El verdadero pensamiento De Pablo Es necesario leer el libro Y como ya dijimos En el inicio Quiere profundizar Aún más Al parecer Cada uno de estos capítulos Luego Wright Sacó centenares De páginas Más Respecto a cada una De las temáticas Que aquí Explica él Será un hereje O no Un hereje Wright El tiempo lo dirá Pero Léalo 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 Si usted quiere leer Un libro Interesante Lea El verdadero pensamiento De Pablo Porque el carácter El carácter cristiano Tiene que Importar Y lo que Aquí Wright Son 280 Bueno Contando lo demás Ya contando todas las páginas 300 páginas Aquí es donde él Desarrolla Ese Ese ¿Cómo se llama? Ese Este capítulo 8 Lo desarrolla acá Así que Volviendo al tema Criticar Wright Solo por este librito Sin haberse leído Al menos Este De por medio Es Es una Como dijo John Paul Es una forma Bien míope De tratar el tema Y Y no ser No ser Justo En lo que respecta A Cómo 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 juzgarlo Y Y ya Y ya para despedirme yo Para que vamos cerrando Solamente decir Estas cosas Estos puntos Adoremos al Dios Verdadero Vivamos En santidad Por medio del poder De su Espíritu Santo Amándonos Los unos a los otros Amando a Dios Sobre todas las cosas Y con la esperanza De la resurrección Venidera De La renovación De todo El cosmos Porque Jesús Es el Señor Ya La Dominic Se está quejando Así que ya te voy a dejar ir Buenas noches A todos ustedes Aquí apenas Son las 12 y 21 De la tarde Aquí en Australia Así que yo Los dejo Y Gracias John Paul Ya En Primero Dios Esta semana Hacemos el capítulo 9 Y ya Antes de que empiece a trabajar Hacemos el capítulo 10 Para que así Démosle Le demos Como se llama Final Al libro Y la gente pueda Tomar en cuenta Lo que nosotros decimos Y los recursos Y deja en los En los comentarios John Paul Deja en los comentarios El libro que dijiste De los poderes Ok Si lo voy a dejar ahí Y Para que así Las personas puedan ir Y leer Que Dios les bendiga Y hasta la próxima